Otro día como Iniesta y vamos a ver Bernat, lo que suma poco a poco y Raúl Albió que acompaña a llegar al pequeño. Yo creo que es una alineación sobre todo para mí muy sensata y coherente. ¿Te gusta el equipo? Sí, es un equipo con muchas caras desconocidas para la selección y que lógicamente está todo basado en el mantenimiento del balón, en jugar en el mediocampo, en asociar. También con 21 añitos, el balón, la pared con Juntelar, va a golpear y la parada de De Gea a la primera ocasión del partido para Holanda. Se anticipa lo que puede ocurrir ahí De Gea, está muy atento, sabe que el golpeo es con el peine interior buscando el palo izquierdo, la calidad de Pai aquí que busca muy bien la pared con Juntelar y fíjate ya aquí. Y De Gea que ya sabe dónde va a chutar prácticamente, porque se anticipa a la jugada. Ahí va el córner, al punto de penalti, otra vez la cabeza de Piqué, qué importante haber recuperado la mejor versión de Piqué. La pelota para Sneijder, bajo el centro, a ver cómo acaba Camacho, ¡el remate! ¡Gol! Acaba con gol de De Brigg en esa jugada desde la banda izquierda que sorprendió a los centrales españoles. Llegó De Brigg en carrera desde atrás y por arriba le gana el remate a los nuestros para batir a De Gea, poniéndola junto al palo izquierdo. Minuto 12 y medio, se viene arriba el Amsterdam Arena, marca de Brigg, Holanda 1, España 0, Diego. Sí, anima a Mario Suárez a la selección española, la afición lo celebra ahí mucho, que ya está lleno esta Amsterdam Arena. Y en el banquillo, Toni Grande comentaba con Del Bosque el error ese defensivo que lleva al primer gol de holanda. Y los jugadores ahora viendo la repetición de ese gol en el videomarcador de este estadio, precioso estadio, 51.500 personas lo llenan. De Brigg que hacía por marcharse porque estaba ahí para rematar el córner, aguanta la jugada, el centro de Sneijder y nos ha ganado por arriba. Con más alegría a la hora de tener el balón, ¿no? Está como el equipo holandés tocando ahora en el centro ante los britos de los aficionados en el Amsterdam Arena. De nuevo Blin, el pase vertical para Sneijder es bueno. Y el movilidad por delante del balón. Está teniendo sobre todo la gente, los extremos están apareciendo mucho más. Santi Cazorla está muy metido con Sesfabre, a ver Depay, a ver que la coge. Se da la media vuelta, Willen recibe con qué comodidad. Cuidado, bueno, bueno, bueno. Segundo gol de Holanda, ha rematado a placer por dos veces Klassen dentro del área. La primera la salvó de Gea en un paradón, pero le llegó el rechace, nadie le entró a Klassen, pudo rematar por segunda vez. Vaya cara del bosque que lo dice todo. Minuto 15 de partido, cuidado que Holanda nos hizo 5 en el Mundial y en 15 minutos nos ha hecho 2. Y vaya cara que se nos ha quedado, cómo recibe solo en el punto de penalti y el rechace lo recoge también. Y aquí se le ve que ya el jugador se va con muchas ganas a buscar al contrario y se le ve mucho el tosado. Ahí es donde estaba totalmente solo. Klassen recibe absolutamente libre de marca, remata la primera. La bicicleta de Pikes, una calidad tremenda. Y luego a la segunda consigue Kiko también. Sí, muchísimas facilidades. Aparte es Huntelaar que tiene que estar pendiente, Piqué y Albiol, es Klassen. Sí, Sergio Ramos que si suma hoy una internacionalidad más, empata a Suiza Rata como tercer español con más internacionalidades. 126, salta a calentar junto a Morata. Cuidado Depay, el disparo desde fuera del área, lo ha sacado De Gea como le pegó, con qué potencia. En la jugada y Memphis Depay y De Gea que evitó de nuevo una ocasión clara para los holandeses. Se lo está pasando bien hoy Depay. Pero se lo está pasando bien trabajando en defensa y después haciendo lo que tiene que hacer, por su virtud de característica. Que es buscar uno contra uno y aprovechar el disparo desde fuera del área. Va a tener una crecida. Nos contaba Diego el dato de los partidos internacionales de Ramos. Diego, perdona. Sí, se suma una más hoy aquí en Ásterdam. Sumaría 126, tercer español con más internacionalidades por detrás de Casillas. El Barça. Se retira ya Silva al balón. Pues sí, Cazorla le va a pegar. Gerard Piqué, 5 de Holanda en la barrera. Le pega por debajo de la barrera. Ha querido engañar. Y a punto ha estado de hacerlo. Se va a hablar Gus Hiddin ahí con Vicente del Bosque. No sé de qué hablaban ahí los dos seleccionadores. Diego, después de la falta de Piqué. De que la intención, que si va la pelota bien pegada al palo. Sí, sí, curiosidad. Gus Hiddin se levantaba del banquillo. Se acercaba a Vicente del Bosque. Y le pierde a España el balón más. Vitolo para Mario. Casi todo el equipo ahí encerrado. Buena pelota ahora. Intentaba armar la pierna a Bernat. Recoge el rechace. Morata. Vitolo la ha tenido y la manda fuera. Se echa las manos a la cabeza. Primero lo intentó Bernat. Luego Morata recogió el rechace. Se la puso a Vitolo que llegaba de cara. Pero la mandó fuera. Qué pase de Mario, eh. Suárez. Perfecto. Que abandona el terreno de juego Mario Suárez. Entra Sergio Ramos. Y también se prepara Miquel San José. Que va a salir. Levanta ahora mismo en estos momentos la tablilla del cuarto árbitro. Llenar Piqué. Llenar Piqué por Miquel San José. Y Mario Suárez por Ramos. Se marcha Mario y entra Ramos. Tenemos a tres centrales. Piqué al final. Vamos a ver si consigue ese golito España para ahí. Se engancha al partido. Ahí saca el córner. Vitolo. Llegaba para rematar desde atrás Ramos. Finalmente fue San José el que remató de cabeza. El rechace le pega ya a Bernat. Morata. Buena la devolución de primeras de Silva. Para Morata. Morata dentro de la... ¡Oh, ya le pega Silva! Gol, balón para adentro. Aunque lo anula. Lo anula por fuera de juego. Gol anulado. Había levantado la bandera de asistente. También Morata. También Silva. Fuera de juego. Sí, sí. Fuera de juego de Silva. Levantó la bandera de asistente. Le protejaba a Sintra Ramos. ¿Y a quién le da la mano? ¿A quién le da? A Silva también. Sí. Le dan la mano pero lo que pita el asistente es fuera de juego. Está, ¿eh? Cuando toca Morata. Está adelantado. Mira qué jugada de Morata. Lo grande que es con la envejadura que tiene. Lo ágil y lo rápido que piensa al palo izquierdo. Iba, iba. Que tiene toda la pinta de ser gol, ¿eh? Mala suerte que le dan la mano ahí a Silva que además estaba fuera. Alanta hasta ahora está entregada. Menos en el marcador. Cuidado. Fábregas. El disparo. Orlando está cómoda. Con el 2-0. Pero ahora el balón es absolutamente de España. Orlando está cómoda ahora con el resultado. Sí, sí. Con el 2-0. Claro. Lo que está sufriendo es sobre todo porque no tiene el balón y va detrás de él, ¿no? Que eso no ocurrió en los primeros 45 minutos. A Silva se le queda el balón atrás. Ya no puede sorprender ahí, aunque insiste la pelota para Fábregas de nuevo. Fábregas con Iniesta. Iniesta al segundo palo. Y el remate de cabeza de Vitolo. Es penalti. Está pidiendo mano. Yo creo que le da con la mano. Reclaman los jugadores de España a mano. Morata, Iniesta, Silva, se... Hablando de la renta, reclama Morata a mano. A ver, a ver, a ver. La ha despejado. Ahí remata a Vitolo de cabeza. Le pega en el brazo. La despeja a mano. Y se la quita luego. Sí, sí. La mano es clara. Miraban todos al asistente. Zamorana, Iniesta, el brazo. Yo no sé el asistente ahí dónde está vinando. Esto es muy claro. Esto está el estilo, la filosofía de España. Y todo para que lleva un montón de partidos, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es. Y solucionar el problema... A ver, está de Silva. Esta es buena. Silva. Pero ¿por qué no le pega puerta? La ha querido tocar atrás para Fábregas. Es imposible marcar un gol. Esto es un problema que tiene España, que es el gol. Porque, digamos, hacemos ocasiones de gol, pero hay que hacerla. Pero hasta el área pequeña me ha pegado. Cuerdas del Mundial. Un jugador de aquella que intentó picarla. Exacto. Que podría haber cambiado mucho, dice el gol de Van Persie. ¿Cuánto hubiera cambiado? No, 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 no Gracias.